...en comunicación con nuestro móvil, nuestro móvil de exteriores. Martín Macor está para conocer esta información. Bienvenido a esta edición de Ahora. ¿Cómo estás, Martín? Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. Un saludo para todos. Exactamente, hay muchísima preocupación. Solamente te doy un dato de lo que tiene que ver, por ejemplo, la ciudad de Paraná y la región y la intervención que ha tomado, por ejemplo, accidentología vial de la policía de la provincia de Entre Ríos desde el viernes hasta la fecha. 17 siniestros, incluso uno que se ha dado en el transcurso de las últimas horas en Crespo, que ya vamos a estar brindando algún detalle, pero eso remarca lo preocupante, ¿no? De todos los hechos que se han multiplicado desde esa fecha, desde el viernes a este día. Son muchísimos. Y obviamente, lamentablemente, con personas fallecidas, con lesiones graves. Así que, bueno, vamos a ampliar un poco y la preocupación y cómo se está trabajando en esta temática, porque siempre es recurrente. Cada tanto aparecen, lamentablemente, estas noticias que nos preocupan, ¿no? Y por dónde pasa la cuestión, ¿no? Así que, bueno, Ricardo Galluzzi es el jefe de accidentología vial. En este caso, bueno, para ampliar. Gracias por atendernos como siempre. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches, Martín. Buenas noches en el piso. Sí, recién dijiste una palabra que la verdad que es digna de destacar que es recurrente. Tenemos, no siempre tenemos una secuencia de ocurrencias de siniestros viales, pero sí se marca en el paso del tiempo fechas determinadas, fines de semana, donde tenemos un gran número de ocurrencias en cuestiones de siniestros viales. Particularmente, este fin de semana que acaba de finalizar fue uno de ellos, donde lamentablemente pierde la vida un joven en el Panacampaña, en un impacto frontal con una camioneta. Tenemos muchas personas que han resultado con lesiones graves y particularmente, como recién decía usted, en Ruta 12, en el ingreso de la ciudad de Crespo, en proximidad al Parque Industrial, precisamente, hay un impacto frontal entre una camioneta y un vehículo que es una Renault Duster. Entonces, si se quiere, es información de último momento en relación a lo que ha sucedido en la tarde-noche. Esto sucedió hace instantes. Exactamente. Ocurre con luz de día y ahora el personal que está trabajando ya está en la nocturnidad de esta noche, del día de hoy, ya trabajando en el lugar junto a bomberos y a todo el personal policial que se encuentra realizando el corte y las tareas de rigor por parte de la comisaría. Bueno, ¿de cuántas personas lesionadas estamos hablando? Bueno, del informe de ahora, la verdad que nosotros no acostumbramos a hablar, son investigaciones que realiza, lleva adelante la fiscalía en turno y nosotros nos ocupamos de recabar toda la información, realizar las pericias pertinentes y elevarla al fiscal. Pero sí, Martín, si me permitís, hablar de esto de la imprudencia al volante. La imprudencia al volante que hace que los siniestros viales tengan esta magnitud o estas consecuencias a partir de las velocidades desarrolladas por los vehículos, de no respetar las señales y normas de tránsito. Entonces, estamos en eso que mencionaste hoy y vuelvo a repetirlo, es como recurrente la investigación para nosotros y la tarea de ustedes en informar de los siniestros viales en nuestro entorno, en nuestra región. Y siempre dejar este mensaje de los límites de velocidad están por algo, los límites de velocidad garantizan al conductor de un vehículo la posibilidad, el tiempo necesario de realizar una maniobra activa, defensiva o evasiva para que el siniestro se evite o tratar de tener, por lo menos, un tiempo donde el conductor que ve una situación conflictiva delante de su línea de marcha tenga un espacio temporoespacial de reacción para poder evitar el siniestro. Entonces, el respetar los límites de velocidad es algo fundamental. Por otro lado, el consumo de alcohol tiene un factor también determinante en la ocurrencia de los siniestros viales, particularmente en horas de la noche, del fin de semana, llámese viernes y sábado. Entonces, seguir recomendando y informando, ¿no es cierto?, que en la provincia de Entre Ríos tenemos una ley de tolerancia cero para la conducción de vehículos y eso es algo que se genera, que se trata de que todo lo implementemos en pos del cuidado del otro, en pos de no generar estos impactos tan lesivos para la sociedad que son las consecuencias a raíz de los siniestros viales. Bueno, yo sí, a ver qué le voy a poner en contacto con Fernando, que está en estudio. Fernando, te escucha, el jefe de la División de Accidentología. Muchas gracias por esta entrevista. Una sola consulta le quiero hacer porque, bueno, estamos hablando de tolerancia cero, hay una normativa, hay multas específicas. Si usted hace hincapié en el tema del exceso de velocidad, junto con el incumplimiento de muchas reglas, hacía mención, pero me quiero centrar específicamente en el tema del exceso de velocidad. ¿Usted cree que faltan controles a la hora de regular? Porque vemos en las calles constantemente vehículos que van a exceso de velocidad, tanto en ciudades como en rutas, no se ve mucho control y también uno queda con la inquietud de, ¿serán suficientes las multas que deberían aplicarse para comenzar a regular este tipo de situaciones, el tema del exceso de velocidad? Sí, buenas noches. Es un tema que podemos estar discutiendo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tiene muchas aristas lo que usted está planteando. En primer lugar, tenemos como eje fundamental de la seguridad vial, y esto lo hablo de la teoría, que es el punto del control y la sanción. Eso es así, más allá de la educación y la ingeniería del tránsito. Es un punto que hay que destacar siempre. Por otro lado, los controles, particularmente la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, estos controles los realiza y tenemos puntos fijos y móviles en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos en cuestiones de ruta vinculados a la policía de Entre Ríos. Y dentro de cada ciudad es jurisdicción del municipio los controles pertinentes. Ahora bien, esto tiene mucho también del autocontrol y del control ciudadano particularmente. Un conductor no puede tener un inspector de tránsito en todas las esquinas, o un conductor no puede ir acompañado de un ente de control dentro del vehículo. Entonces, demanda de un conjunto de actores, pero en primer lugar es del conductor de los vehículos que al realizar esa infracción está exponiendo al riesgo a muchas personas que están dentro de la circulación. Y llámese transeúntes, llámese ciclistas. Lo entiendo perfectamente. Pero lo que ocurre es que somos hijos del rigor y evidentemente, si bien no puede haber un inspector de tránsito por cada vehículo que anda en la calle, evidentemente requiere de una retransformación, de multas mucho más severas, porque como hijos del rigor, solo se siente cuando las multas están mucho más vigentes y son más importantes. Ha ocurrido, por ejemplo, con el no uso del casco, esa retransformación a usar el casco tuvo que ver con una mayor presencia, con mayor cantidad de multas y mayor tipo de control, o mayor cantidad de control. Probablemente sea un punto a debatir socialmente esto de un mayor control y con multas mucho más rigurosas para que haya ese cambio de conducta. Sí, esa es una interpretación, pero yo soy partidario de reforzar la educación y de que las personas no cometan las infracciones. Creo yo que si aumentamos el valor de las multas y el control y la sanción, es un punto, sí. Sí, pero creo que también es no menos importante la educación vial y todo lo que hace a que cada conductor del vehículo respete las normativas vigentes que las conocemos. Entiendo lo que usted quiere decir, pero también digo, si ponemos multas de mayor valor, la persona que está acostumbrada a circular a exceso de velocidad y que no hay control en todas las esquinas porque es imposible, ¿va a dejar de acelerar o va también a arrepentirse de haber acelerado una vez que el siniestro se le produce? Entonces, esto desde mi punto de vista es un tema que me lo han preguntado muchas veces y usted seguramente se lo ha preguntado a muchas personas vinculadas a la seguridad vial particularmente con el tema de las multas. Si es conveniente aumentar las multas, poner más multas. Yo creo y apunto fuertemente a que tenemos que trabajar como sociedad, como políticas de Estado, apuntando a que la persona, el conductor, entienda de que no debe infringir la norma particularmente con los excesos de velocidad. En eso, porque si ponemos más control y ponemos multas más elevadas, va a llegar un momento de que si las personas siguen infringiendo y van a dejar de pagar las multas. También, no tenemos tampoco después un seguimiento de cada una de las multas a no ser cuando vaya a renovar su carnet de consilio. Entonces digo, creo yo que hay que apuntar como sociedad a otra cosa. Claro, hay que rever todo el sistema, evidentemente. Exactamente. De mi parte, leer... Esto es un tema muy serio en sí mismo. Sin dudas, estamos hablando de vidas. Hoy estamos hablando de esto y tuvimos que lamentar la pérdida de una vida más el fin de semana y de varios sucesos viales. Pero es un tema que hay que debatirlo en profundidad y es un tema donde el Estado debe estar presente con políticas serias de seguridad vial. De mi parte, muchas gracias. Martín. De nada. Galluzzi, de mi parte, lo último a preguntarle. En materia de víctimas fatales, siempre se hacen comparaciones, ¿no? Año a año, ¿cómo ha arrancado? Bueno, sobre todo estos primeros cuatro meses comparados con los meses anteriores. Bueno, en las estadísticas de Accidentología Vial, de la División Accidentología Vial, particularmente tenemos un anti después de la pandemia. Nosotros teníamos en el orden de los 21 a 35 personas fallecidas previo a la pandemia en el Departamento Paraná. El año pasado ya se repitieron esos números, que fue un año no pandémico, y este año, en lo que va del 2023, ya lamentamos la pérdida de siete vidas fatales en el Departamento Paraná, que es la jurisdicción de la División Accidentología Vial de la Edición Criminalística. Con esa proyección, obviamente, se está superando. Y sí, pero hay que hacer un detalle de esto y hay que hacer un análisis estadístico específico de lo que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque un siniestro donde haya muchas víctimas fatales, las estadísticas se disparan hacia el cielo y quizás que hubo un control o hubo una prevención espectacular en todo lo que fue el resto del año. Y no ha sido otros años donde tenemos los mismos números de personas fallecidas, pero fueron en distintos episodios, uno por cada uno. Entonces, las estadísticas, cuando hablamos de mortalidad en siniestros viales, es un tema muy delicado al tratarlas y tenemos que ver en qué tipo de episodios ocurrieron para llegar a ese número. Entonces, si hablamos de un número frío, estamos en una meseta, igual que el año pasado, igual que en los tiempos prepandémicos. Entonces, si hablamos en una proyección de números así, muy livianamente hablando. Pero si analizamos puntualmente, los primeros meses del año fueron de bajo índice de mortalidad, pero de un alto índice de intervenciones donde había personas fracturadas, donde había lesiones graves o gravísimas y no personas fallecidas. Entonces, tenemos que enfocarnos en esos meses y sí, porque el siniestro vial ocurrió y el suceso trajo también un percance a la sociedad. Bueno, Ayusi, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes por el tiempo y por esta posibilidad. Bueno, muy bien, el jefe de la División de Accidentología Ambial dándonos buenos datos y valoraciones también acerca de lo que está aconteciendo con esta temática que, por demás preocupante, se presenta en los números y en la realidad también y sobre todo una información en el último momento también de lo que repasábamos de lo que había acontecido hace instantes en la localidad de Crespo. Gracias Martín, hasta luego.